Y antes de irse este señor corrupto y mentiroso, recibió una paliza del Tribunal Federal. Un tribunal en Colima ya ordenó la suspensión al INE de hacer la elección que aplica en la reforma al Poder Judicial, en donde se tiene que hacer la elección de jueces, magistrados, ministros, en todo el país. Se confirma, se confirma algo que ya se había dado anteriormente. Y bueno, llama la atención que sea en el último día de que se vaya López Obrador, que llega en el momento en que ya el cambio de poder cae en Claudia Sheinbaum, y bueno, vamos a esperar a ver cómo lo toman. El INE, la primera vez que se enteró de esta sentencia, dijo que no la habían notificado. Me llama la atención cuando dice Guadalupe Tadej en una entrevista sobre esto de no haber sido notificada. Porque Tadej jamás dijo no la vamos a aplicar, no nos vamos a ir en desacato, no podemos recibir órdenes de un tribunal. O sea, no dio alguna pista de cómo iban a pasarse por el arco de triunfo lo que ya se había sentenciado antes. Sino evitó, evitó meterse en problemas. O sea, sí, sí saben el peso que tiene una sentencia de este tipo. Porque Guadalupe Tadej, si estuviera muy convencida, pues hubiera contestado como luego se pone de cínica. Y no, esquiva la pregunta diciendo no nos han notificado. Es decir, que si la notificaban, pues entonces sí se tendrían que esperar. ¿La aplicarían? Es interesante. Quédense, vamos a platicar sobre esta sentencia que recibe hoy, bueno, ayer López Obrador antes de irse. Y este golpe que le dan a la reforma al Poder Judicial. Regreso de inmediato. ¿Cómo están amigos? Excelente día, excelente día. Por primera vez López Obrador no gobierna. Bueno, eso dice. Eso dicen las malas lenguas. No, cuando uno ve el gabinete, no, bueno. Ay, ay, ay. Por cierto, en comunicación social quedó la hija de un amigo mío, fíjense. Si fuera muy fácil para mí ir y pedir un acuerdo, ¿no? Y no, la verdad es que siempre estuvo al lado de Claudia Sheinbaum ni yo jamás. Y es la hija de un buen amigo. Me da gusto por ella porque avanza. Y tienen la oportunidad de estar en un área que muchos periodistas evitan. Pero bueno, al final de cuentas es la coordinación de comunicación social de la presidencia. Veamos qué toque le da a las mañaneras. Y si la van a dejar hacer algo. Porque una de esas va a terminar siendo Jesús Ramírez, que va a estar en Palacio como coordinador de asesores. Entonces, seguramente Jesús Ramírez va a terminar mandando en la mañanera. Bueno, Claudia, Claudia sabe su papel. Pero bien contenta con su bata presidencial. Inédito, ¿no? Tomaron protesta. Tomaron protesta. Ah, miren, tengo mi playera de ruida aquí atrás. La estaba buscando. No, bueno, sí ando cansado, ¿eh? Miren. La estaba buscando y no la encontraba. Y miren, la tengo acá atrás. Ay, ay, ay. Sí, ando tiradón. Bueno, vamos al tema. Bastante interesante esta... Pues esta sentencia, esta orden que se da desde un tribunal federal para detener todo el proceso. Todo el proceso que se realice en el INE para dar cumplimiento a la elección de jueces, magistrados, ministros en el país. Confirman orden al INE. Confirman orden al INE para detener la elección judicial. Así, así. Un tribunal federal confirmó hoy la suspensión provisional que ordena al Instituto Nacional Electoral detener todos los preparativos para la elección judicial extraordinaria prevista para junio del 2025. En dicha elección, resultado de la reforma judicial vigente porque se acaba de publicar, recuerden, este 15 de septiembre bueno, se publicó y entra en vigor a partir del 16 está agendado el relevo por voto popular de todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la mitad de los cerca de 1.700 jueces y magistrados federales y la elección de integrantes del nuevo tribunal de disciplina judicial el TDJ el que va a ser la santa inquisición de los jueces. Por cierto, no se pierdan el video que hicimos Felipe de la Mata, uno de los ministros del del Trife, del Tribunal Electoral que es muy, muy chairo le dieron cinco minutos de sinceridad y habló pestes de la reforma del observador la consideró un error y luego hizo un como ejercicio de cuánto se tardarían en votar cómo sería la boleta y dijo que eso sería un desmadre o sea, el juez en dos en tres, cuatro frases destruyó la reforma electoral del observador aquí está el video está antes de estos videos por cierto, búscalo el tribunal colegiado del 32º circuito con sede en Colima confirmó hoy por unanimidad la suspensión otorgada el 24 de septiembre por el juez segundo de distrito de esa entidad Francisco García Contreras los magistrados no hicieron comentarios en la sesión pública al declarar infundado un recurso de queja de la presidencia de la república aquí es donde viene algo interesante cuando salió esta primera resolución no, todos dijeron que no valían que se pasan por el arco del triunfo bueno Ernestina Godoy amenazó con juicio político para todos estos jueces pero bueno, Monreal dijo no, no, no se va a aplicar o sea, vale madre lo interesante del asunto insisto Guadalupe Tarei dijo no nos han notificado o sea, no dijo están malos jueces no es procedente no, no, no han sido prontas luego Ernestina Godoy a pesar de que amenazó a los jueces también días antes dijo híjole ojalá y entendieran los jueces para no provocar un conflicto constitucional o sea, ya saben que si tienen peso de ley lo que se está haciendo y finalmente la reina de la perdón la corona de este de esta reacción de la 4T es que la presidencia la presidencia directamente hizo un promovió un recurso de queja a la a la sentencia emitida por el juez Francisco García Contreras para para detenerla el proceso electoral que viene en esta reforma al Poder Judicial si la presidencia mete un recurso de queja en pocas palabras se está impugnando entonces la presidencia sabe el peso el peso jurídico que tienen estas sentencias porque miren si no lo tuviera y siendo López Obrador sinceramente les valía madre para que hacen todo el show de hacer un recurso de queja no ellos saben que tiene implicaciones jurídicas todo esto que se está haciendo y tienen que atacarlo jurídicamente entonces cuando uno llega a pensar que es en vano toda esta serie de de intentos por detener la reforma a través de mecanismos legales pues no no es algo menor y no es un desperdicio ni de tiempo ni de papel la verdad es que si tiene si tiene poniéndose las pilas a la 4T para preparar su defensa legal no vaya a ser que en una de esas les tiren la la reforma que el consejo general del INE se abstenga de implementar el proceso electoral extraordinario 2024 y 2025 asimismo no emita acuerdos para la organización desarrollo cómputo vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025 es uno de los efectos de la suspensión así viene la redacción están ordenando que se detenga por completo la elección la presidenta del INE Guadalupe dijo el 26 de septiembre que aún no había sido notificados de esta suspensión les digo o sea no 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 salen prepotentes no no lo haremos quizá el único idiota que dice esas cosas monreal de ahí en fuera todos han sido preguntes hasta la presidencia contraatacando jurídicamente en un acuerdo publicado ayer el juez garcía pidió colaboración a un colega de la ciudad de mexico para que le notifique al INE con amenaza de multa de 10 mil 857 pesos si cualquier funcionario de dicho órgano realiza alguna maniobra para no recibir al actuario judicial que entregará el oficio la suspensión confirmada ayer también ordena al senado no emitir la convocatoria para la elección que debe ser publicada más tardar el 16 de octubre y contendrá varias fechas relevantes y detalles pendientes del proceso dice así la sentencia que el pleno del consejo de la judicatura federal se abstenga de implementar un plan de trabajo para la transferencia de los recursos materiales humanos y financieros al nuevo tribunal que acaban de conformar en lo que respecta a las funciones de disciplina y control interno de los integrantes del poder judicial de la federación agrega el fallo en pocas palabras que ese nuevo tribunal se quede en stand by según el juez la suspensión busca evitar la destrucción de la autonomía e independencia judicial la división de poderes y la república durante septiembre el congreso de la unión ignoró varias suspensiones dictadas por jueces que pretendieron impedir la aprobación de la reforma constitucional su envío a las legislaturas estatales y su publicación en el diario oficial les recuerdo que no solamente eso se han pasado por el arco de triunfo también todas las suspensiones otorgadas a los ambientalistas por la destrucción de la selva a causa del tren maya también se lo pasaron por el arco de triunfo sin embargo no está claro que el INE y el consejo de la judicatura tendrán la misma actitud de desacato inclusive tratándose de amparos en teoría ya que en teoría son notoriamente improcedentes por tratarse de una reforma a la constitución que además se refiere en materia electoral en el desacato a una suspensión es un delito federal el desacato a una suspensión es un delito federal pero corresponde investigarlo y perseguirlo a la Fiscalía General de la República eso ya valió madre es Alejandro Guedro Manero el juez el fiscal imparcial que Claudia le ordenó que se quedara bueno que podría argumentar la Fiscalía General de la República que los jueces se han excedido con estas suspensiones pues no se puede ordenar a las autoridades que ignoren mandatos de la constitución porque como ya es una reforma constitucional cabe mencionar que el amparo del que deriva esta suspensión no lo promovió personal judicial sino la fundación íris en defensa y promoción de los derechos humanos bueno insisto habrán muchos que piensen que esto es una pérdida de tiempo a mí me llama la atención como las reacciones de la 4T son algo pues los agarran improvisados o sea bueno para empezar ni siquiera leyeron la reforma pero si ves a la 4T reaccionando sin saber qué hacer nos vale madre vamos en desacato que se vayan a la fregada con sus sentencias si pero a la vez promueven la queja de manera jurídica dices a la vez Tadey en lugar de ser firme en decir oigan pues no ningún tribunal tiene nosotros tenemos que respetar lo que dice la constitución no Tadey dice no me ha notificado igual que cuando le preguntaron si su hijo estaba de aviador ahí con Yasmín Esquivel no no lo sé lo voy a revisar así bueno pues yo hasta aquí lo dejo vamos a ver en qué termina esto insisto muchas de estas cosas que están haciendo no solamente es para hacerle la vida la vida terrible a López Obrador y hacerlo en hogar todas las mañanas no tienen también razón de ser pues quienes están en esta defensa de la del sistema judicial mexicano quienes están en contra de esta reforma al poder judicial están también ya preparando una una defensa al recurriendo a otros tribunales tribunales internacionales que podrían determinar alguna sentencia aprovechando que López Obrador bueno no López Obrador aprovechando que López Obrador ya no estaba gobernando y que este país ha firmado acuerdos mucho antes de que López Obrador fuera presidente y que esos acuerdos se tienen que cumplir si no entonces México se estaría enfrentando a sanciones que ya son acordadas por haber firmado estos pactos internacionales así que preparémonos porque la lucha la lucha sigue soy su amigo Miguel Quintana el troll nos vemos en un siguiente podcast vamos a ver en qué termina esto por lo pronto no creo que sea la primera ni la última sino habrá una escalada de 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 este tipo de procedimientos jurídicos para para defender a la justicia en México la democracia y y que no caigamos en una dictadura así de sencillo nos vemos en un siguiente video gracias a todos vamonos adiós chau